Tengo las niñas listas y el micro encendido Es una tarde fresh, tengo que ver al tío Por tiros que suspiro el chino cambió su destino Si su adicto a ritmo ya no vive sin el flip-off Es su sueño y él lo ha dicho esperando que se cumpla No es ni por capricho, no empiecen a buscar culpas Quieres andar conmigo pero la calle te asusta Lo mismo pasa en casa, nena la calle les preocupa Ocupense de lo suyo, que lo mío soy experto Mantengo exento el talento dentro del movimiento Intento detenerme pero es que ya no puedo La música me tiene enredado y bien contento Cuento con unos cuantos que cuentan con este tipo Contados con una mano pero llamados amigos Son parte del equipo de este sello respetable Esa catlica homie los raperos imparables Esta vida me ha enseñado por donde caminar Aprender si me equivoco y a mantenerme real A originar estilo di los sueno original Con un micro y una lab es como logró sonar Ok los beats esos si los descargué Sobre ellos grabé y un precio no pagué Puede rolarte men, caca click a mueve nucas Dentro de la disputa estaremos wey Las clapo en tu face, hoy sonamos como nunca Pon atención y apunta, dime quien es el rey Después de darle rec, bajo tierra represento Tan solo por el play, me mantiene contento No te miento si te digo que en el barrio hay un futuro Detalles del subconsciente de mi canal seguros Por seguro sucede, se dio un buen contenido Además de ser ejemplo para cumplir objetivos Ser lo que se ha querido, no lo que quieran que seas Soñar mientras se vive, aunque la vida se aperra Habiendo un mundo afuera que espera y muy poco conocemos Donde hay famos hermanos, en el culto somos los buenos Esta vida me ha enseñado por donde caminar Aprender si me equivoco y a mantenerme real A originar estilo di los sueno original Con un micro y una lab es como logró sonar Esta vida me ha enseñado por donde caminar Aprender si me equivoco y a mantenerme real A originar estilo di los sueno original Con un micro y una lab es como logró sonar